Yo no entiendo cómo hacen pruebas nucleares en el mar existiendo países como Colombia. Y uno dice, o sea, sí, es que uno dice, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Será que nos falta comer la misma porción que se están comiendo en Venezuela en estos momentos? ¡Para allá va el país! Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal La Verdad Nada Más que La Verdad. Mi nombre es Andrés Rivera. Bienvenidas mis leonas y mis leones, bienvenidos. Entonces, miren, desastroso. Ella es Leslie Cali López, cónsul en Atlanta. Imagínense esta belleza de diplomática, ¿no? Ella afirma y hace un símil con lo del escritor Vallejo que sí está de acuerdo que en vez de en lugar de probar bombas nucleares en el océano se prueban en Colombia. ¡Desastrosa esta señora! ¡Desastrosa! Además, ella fue enemiga total a la paz. Gustavo Petro, canciller Leiva, no se puede quedar en el consulado de Atlanta ni en ningún trabajo en el gobierno de Gustavo Petro. No se puede, así tenga padrinos tan grandes como Daniel Coronel. Así tenga padrinos tan grandes, ¿no? Y tenga padrinos, qué incongruencia hay, ¿no? Janjure. Imagínense esa belleza de Janjure. Además, amiguita personal de él, ya dijimos, de Daniel Coronel y de Álvaro Uribe Vélez, no puede tener puesto en este gobierno. Así presionen y presionen, porque a ella, ella misma lo afirma, que ella presiona. Porque si no va a tener una persona que se llama Leslie Cali que no le va a rebajar Twitter día de por medio insistiéndole, pidiéndole el favor, que recordarle y le voy a hacer columnas y le voy a pedir a colegas, amigos, a todo el mundo, que presionemos lo suficiente. Imagínense, qué belleza. Además, enemiga cérrima de la paz. No hay cómo trabajar en un gobierno de Gustavo Petro. Pero imagínense, además, ¿no? Aquí les presento, llama a comunistas, cerdos, marranos, no sé, una cosa terrible, refiriéndose a un libro, ¿no? Y refiriéndose a comparaciones para nada diplomática esta señora. Y aquí no pasó nada. Y aquí lo único que dice la gente y repite como borregos es paz, 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 pero la paz sin una justicia no va para ninguna parte, no existe, es imposible. Yo no sé si usted ha leído La rebelión de la granja de George Orwell. Es una manada de cerdos que viven en una granja y se aburren de los humanos y dicen, no, vamos a liberarnos de los humanos, porque estamos mamados del yugo de los humanos. ¿Se rebelaron los marranos? Se rebelaron los marranos, no, y todos los animales. Un cerdo los acaparó y lo hace George Orwell como un comparativo de los comunistas, pero no les dice comunistas, sino les dice los cerdos. Entonces los cerdos embrujan a toda la gente con discursos de igualdad social y de toda esta vaina y terminan los cerdos viviendo en la casa de los humanos y poniendo a todos los animales con menos inteligencia que ellos a trabajar por y para ellos, mientras que los pobres animales empiezan a morir. O sea, el caballo que era el que más trabajaba en esa granja, al caballo cuando lo ven como medio que empieza a fallar, traen al camión de la... Como en Cartagena, que se mueren los caballos. Al matadero y para afuera. Entonces no había tal. Eso es lo que más o menos va a pasar en Colombia. Y eso, la rebelión de la... Y otros se hacen los gil. Otros hacen los tuertos gil. No, es terrible este país. Pero entonces, fíjate contando. Y entonces... Y entonces, bueno, pasa así. Y por último, los animales como que dicen, ala, como que nosotros vivíamos mejor con los humanos. Yo tenía un compañero en Canadá cuando estaba estudiando en la universidad y el compañero me decía... Pero usted estuvo en Canadá, no en Canadá, sino en Canadá. No, yo estuve secuestrada también. Un año y una semana. No puede ser. Sí, después estuve en Canadá. Sí, pero no en Canadá, no en Canadá. No, en Canadá. Y allá estuve estudiando y me decía un venezolano que... Me decía, hombre, chica, ¿cuándo se ha visto que un pobre le dé trabajo a otro pobre? Es la lógica más sencilla del mundo. No, hay, tiene que haber una sociedad individual, tiene que haber capitalismo, tiene que haber el derecho a la propiedad privada, al ser individual, a que se le respete su propiedad, a que se le respete sus creencias, a que se le respete el respeto al individuo en todas sus formas. Aquí eso no sirve. Y estamos viendo que vienen las FARC con todas y una manada de idiotas útiles, de borregos completos, que salen como morsas a aplaudir el discurso revolucionario que no va para ninguna parte y es simplemente otra forma de seguir en el... quedarse en el poder, ya no sin armas, sino con la plata de las extorsiones, de los secuestros y de todo, comprando los votos y un poder mucho más peligroso. Y seguimos hablando de diplomacia, ¿no? Diplomacia es darle plomo a Maduro. La candidata por el Senado, Leslie Calli, lanzó fuertes acusaciones en un foro universitario en Bucaramanga, donde se refirió con duras palabras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y ojalá algún día pronto a alguien se le ocurra pegarle un tiro a Nicolás Maduro. La candidata ratificó su postura y dice estar de acuerdo con su anterior intervención. Me mantengo en la misma posición que dije ayer en el foro. Creo que Venezuela necesita urgente una intervención militar. Todos los destinos de los líderes asesinos, dictadores en el mundo entero, solamente merecen un final, salir de la faz de la tierra. Imagínense ustedes, y en nuevos diálogos con Venezuela, con esta señora, diplomática del gobierno colombiano, ¿no? Imagínense qué pensará Maduro, ¿no? Si estamos, le enviamos a Benedetti allá, y están tratando de cuadrar todo el tema del andamiaje que se perdió en estos años, y que escuchen a esta señora que ofrece darle plomo a el presidente Maduro, ¿no? Terrible. Entonces, además, ella es muy belicosa, muy violenta, ¿no? Además de esto, pide armarnos, matar. Porque tuvo un problema la mamá con un gerente de la EPS, pues, entonces hay que armarnos y matarnos porque en los tiempos de Santos, según ella, el que se arma es premiado como fueron las FARC. Entonces, armémonos. Entonces, ¿será que nos toca armarnos y dispararles a estos gerentes, a estos dueños de estas EPS? Porque es que lo que sí queda claro es que ser ampón y ser delincuente paga en Colombia. Entonces, es como si el Estado le estuviera diciendo a la sociedad, están aburridos con lo que tienen, ármense. Qué gravísimo. Ármense. Busquen justicia por su propia cuenta, hagan lo que se les dé la gana, que si se aburren, aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, y les vamos a dar diez curules. Aquí eso es para donde vamos. Un desastre total. Leslie Cali López no puede trabajar en el gobierno de Gustavo Petro, señor ministro de Relaciones Exteriores. Señor Leiva, el ministro Leiva no puede trabajar. Señor Gustavo Petro, recuerda lo que le hizo en la alcaldía, quisieron entramparlo, recuerda, ¿qué pensará la primera dama Verónica Alcocer? ¿Qué pensará esto? Que si dejan a esta señora en ese consulado, o en algún otro consulado. Porque el que le dio ese consulado fue Álvaro Uribe Vélez, se lo ordenó a su vicepresidente Iván Duque, ¿no? Sí, lo dije bien, vicepresidente, porque el presidente era Álvaro Uribe Vélez otra vez. Miren, entonces, terrible, terrible, terrible. Ojalá recapaciten, porque es la información que me llega, ojalá esté equivocado, ojalá ya envíe mi derecho de petición preguntando a ver qué van a hacer allí, eso sí ya está hecho. Entonces, además, para terminar, Rodolfo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan Rodolfo? Todo se une, recuerdan Jan Jure, recuerdan Daniel Coronel, la hija de Rodolfo. Aquí entra el señor Jorge Figueroa, ¿no? Jorge Figueroa, ¿se acuerdan que hablamos de él? Terrible señor, también, que está metido en todo este embrollo de la hija del ingeniero. Que pronto, pronto, poco a poco, se va esclareciendo las cosas. Yo no le he perdido el hilo. Me han dicho que pierda el hilo, pero no lo voy a perder, porque fue compromiso de este canal. Ustedes decidan. Vamos a hacer, entonces, vamos a dejar, perdón, ¿vamos a dejar que esta señora trabaje en el gobierno de Gustavo Petro? Pues yo digo que no. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Ya saben que pueden colaborarme. Por aquí está Neki, 399-2506. Está Wompi también, si quieren. Wompi, Wompi está ahí arriba. Entonces, para que, por favor, me colaboren, ya saben que este canal está desmonetizado gracias a, en parte, a Daniel Coronel. La verdad nada más que laverdad.com. Ya saben, pueden ahí, allí, ir a tener muchos artículos, muchos artículos que ustedes van a enterarse y van a saber la verdad de las cosas, la verdad de Colombia. Cuando abran, allí en la página, parte de abajo hay una campanita roja. Denle la campanita roja en la página laverdad nada más que laverdad.com y allí pueden suscribirse a eso, a la página. Cuando haya un nuevo reporte, alguna nueva columna o algún nuevo reportaje, se les avisa a su teléfono, ¿vale? Es muy importante. Milproductoscolombianos.com para que traiga su emprendimiento. Véndalo y aquí se lo publicitamos. Además que compren, le ayudan a este canal. Ustedes ya saben, si les gustó este video, denle me gusta. Es importante. Ya le dieron me gusta, mis leones y mis leonas. Denle me gusta. Es importante para el canal. Compartan. Compartan en sus redes sociales. Por favor. Si no se han suscrito, suscríbanse, que aquí hablamos, ¿verdad? Y traemos muchas cosas buenas para que ustedes estén realmente bien enterados. Suscríbanse y denle a la campanita, que es muy importante, ¿vale? Y ustedes saben, que aquí en la verdad, nada más que la verdad, hablamos lo que otros callan. Mi nombre es Andrés Rivera, que los respeta mucho, mis leones y mis leonas, y que los quiere mucho. Los quiero, los dejo. Chao. Bye. Nos vemos en el directo. Chao. Bye.